Los gobiernos de Iberoamérica se comprometieron a impulsar acciones conjuntas por la educación inclusiva, de calidad y que llegue a toda la población. El compromiso cerró la 26ª Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación realizada en Antigua Guatemala, con la asistencia de delegaciones educativas pertenecientes a 22 gobiernos. La conferencia sesionó bajo el lema Educación inclusiva, equitativa, de calidad y a lo largo de la vida para todos, asegurar la prosperidad sostenible de Iberoamérica. El titular de la Secretaría de Educación Pública de México, Otto Granados, dijo a Notimex que en la cita se evaluó el avance de las acciones que se impulsan de manera conjunta y se definió el plan de trabajo para los próximos dos años donde se aprobó el Programa Presupuesto 2019-2020. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.